Dale, Johnny, buen día. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá estábamos charlando sobre diferentes tipos de siestas. Sí, sí, sí sabía, sí, sí. Lindo, lindo. Yo lo que no sabía es que un integrante de tu programa se había quedado dormido en un programa de televisión. No voy a decir nunca que es el señor Willy K. Pero bueno, me acabo de enterar. Me pasó dos veces, efectivamente. Era como panelista. Era como panelista. Bueno, eso revela que es un hombre que está tranquilo en las cámaras. Qué papel. Relajado. Relajado. Bueno, pasa que era la época que nos teníamos que levantar muy temprano. ¿A vos te pasó, Marcelo, quedarte dormido? Sí, Marcelo también. ¿Yo? Sí, vos. En la tele. ¿No te quedaste dormido una vez? No, nunca, no, jamás. Bueno, pero vos conducías, Marce, ¿qué querés? No, no, sí, obviamente no. No, perdón. Como conductor nunca me quedé dormido. Yo he hecho otras cosas en la tele, pero no quedarme dormido. ¿Cómo que? Claro. Y, por ejemplo, alguna vez he dejado plantado a una conductora, alguna vez me levanté un programa y me fui. Sí, de eso no se acordó. Sí, el mío, me acuerdo. Vamos, Luis. Perfectamente. La cornisa. Vos también, Luis, lo invitaste como... ¿Y por qué, Luis? Lo invita, lo invita. No me acuerdo de esa. Lo invita como invitado y lo pone de panelista. Ah, bueno, sí. Ya vamos a estar con vos, ¿eh? Ya vamos a estar con vos. Sí, sí, la cosa fue así. Sí, yo, como ustedes saben, me levanto muy temprano y Luis... Y no va a la tele, además, vete que no va. Claro. Luis, sí, voy a estar en la tele pronto. En un episodio muy especial para mí. Correcto. Pero no estoy en condición de revelar detalles. Ok. Muy buena. Esto va a ser el día 23 de octubre. 23 de octubre. ¿Las elecciones? No, el lunes. El post. El lunes 23, claro. Exactamente. Bueno. Qué revelaciones. Atención Portales. Hola, ¿qué tal? Eso va a ser impactante, sí, sí. Sobre todo para mí, ¿no? Claro. Pero no puedo formular declaraciones. Bueno. De ningún tipo, ¿eh? Bueno, el asunto está en que, claro, Luis, viste cómo es Luis, de insistente, ¿no? Hola, Luis, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. El más julio, digamos. El más julio. ¿Cuándo ven? Exactamente. Entonces dije, bueno, voy, ¿no? Uno no sabe si va porque le interesa o si va para interrumpir. Opción 2, Marcelo. Opción 2 de voy, ¿no? A un debut de la cornisa de un año determinado, ¿no? Sí. Y yo era el invitado, se suponía que más o menos... Primero invitado, Mario Pargolini. Es verdad. Bueno, debo haber sido el segundo, entonces, ¿no? Claro. Entonces, de repente me encuentro con que pasaban los minutos, las medias horas. Yo estaba ahí sentadito, solito, como un boludo. Y entonces, de repente me encontré siendo un panelista, que es una cosa que yo no sé hacer. Y yo empecé a relojear la puerta, ¿no? ¿Ya estabas microfoneado a todo esto? Claro. Por supuesto. Viste, uno siempre relojea la puerta. Hay que hacer eso. Claro, siempre. Hay que tener mano a vista. Totalmente, Marcelo. Bueno, entonces reempecé a relojear la puerta y dije, no, yo me rajo. No quería estar ahí. Pero tenías el micrófono puente. Viste que no te pasa muchas veces que se preguntan a ustedes, ¿qué estoy haciendo acá? Todos los días. ¿Vos cómo lo viviste, Luis? Yo a las 6.40. No, tenía otro invitado. Claro. ¿No te preocupó? Pero igual fue. Entonces ahí me agarró esa pregunta, que es una pregunta dramática, ¿no? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá, no? Y generalmente uno lo que hace es cumplir y hacer muchas veces lo que no quiere hacer. Claro. Sí, es lo más habitual. Que es bancártela. A mí me pasa, Marcelo, que yo agendo algo, ¿viste? Para dentro de tres semanas. Exacto. Llega ese día. Yo dije, ¿por qué, cara? ¿Por qué carajo agende esto? Eso pasa mucho, va. Pero yo tenía que tomar la decisión, ¿no? Si ser fiel conmigo mismo y responderme a la pregunta de qué hago acá, de la manera que yo quería responderla, o bancarme, quedarme ahí sentadito como una especie de planta. Pero pará, yo tengo una duda. ¿Ya había dicho? ¿Ya te había anunciado como invitado? Sí, sí, sí. Ya te había emponchado todo. Todo. Pará, 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 ¿lo puedo defender a Majul? Sí, además, viste, no puedo. Majul, vos lo que hacías seguramente era incluirlo a Marcelo en tus comentarios. Claro, claro. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Listo, me lo contestás después. Sí, 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 claro. ¿Te das cuenta? Bueno. Dice, fulanito es un narcotraficante, ¿no, Marcelo? Sí, claro. O no, Marcelo. Sí, como Marcelo hiciste. Te corrobora, ¿viste? Te gusta para corroborar. Corregime, ¿eh? Cualquier cosa como me corregís. Yo empecé a relojear. Primero relojeé la puerta. Dije, a ver, ¿cómo me rajo de acá sin tropezarme con las cámaras, con los cables? Con el micrófono puesto. Con el micrófono. Entonces, dije, bueno, a ver, me saco el micrófono, me desenchufo todo esto, y en la tanda, ¡fum! Claro, exactamente. Desaparezco. Como yo trabajé en América, conozco los recovecos, exactamente. ¿Y estabas cerca de la puerta o había muchos pasos? No, no estaba tan cerca de la puerta, no estaba a unos 20 metros, poner el estudio, son grandes ahí. Sí, sí, son grandes, claro. Y las escenografías son traicioneras, uno se puede sumar en un escalón, te puedes caer como un idiota. Me lo imagino escapándose. Porque no hay nada más ridículo que escaparte, pero caerte. Encima en cámara, imagínate. En cámara, directamente ahí. Entonces, evalué la situación, saqué la cuenta de cómo debía ejecutarse, digamos. Qué racional que sos, Marcelo, por Dios. Y ahí lo planifiqué con precisión, y ¡fum! Cuando nadie se dio cuenta, desapareció. Ah, sin avisar. Claro. ¿Quieres usar? Esa es la gracia. ¿Vos no avisás que te escapás? No, además, conocemos, o sea, si Majul es bravísimo, imagínate, sus productores... ¿Dónde está Marcelo? Mirá, mirá, mirá. ¿Me cargan a buscarlo? Claro. Llamen al 911. ¿Dónde está Marcelo? Majul te saca un móvil a la puerta del canal. Lo digo Marcelo. Sí, sí, sí. No, y además los productores te hubieran mentido, te hubieran dicho, ya vamos con vos, ya. De todas maneras, tú esperaste bastante, no es que fue bastante... Tuve una paciencia significativa. Ahora, escuchá esto, Maite, chicos. Si vos tenés que explicar, mirá, me voy porque no sé qué cosa. No, no, te vas, te vas. Además te dicen, son cinco minutos, ya, ya va con vos, te mienten. Los productores de televisión son clave. La cuestión era, no solamente recuperar mi vida de una buena noche, sino, en algún sentido, manifestar una suerte de enojo. No, recuperar tu dignidad. Pero a la Luciana Lupo de Majul, no sé, Nico Luce, no sé quién será, vos la escribías y le decías, che, no me está, no me está dando bola. Tampoco vas a andar mendigando. Yo con los productores y con las personas que trabajan, soy, 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 respetuoso. ¿Y hubo reconciliación después de esa huida? No. Sí, 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 no, no, tampoco. Luis, vos estás viendo. No, no tengo problemas. Igual, Marcelo, perdón, la última vez que te hice revisar WhatsApp con Majul, tenías un montón de audio sin escuchar. Por eso. Audio de quién va. Luis, lo habías invitado a la feria. ¿A quién lo habías invitado, Luis? No, bueno, por eso obedece a otro problema que no voy a mencionar ahora. Luis, ¿a dónde le invitaste a la feria? No, 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 era mini editoriales y preguntas. Y que termine el libro, ¿no? Sí. Yo cuento este último. ¿Cuándo terminás el libro, Marcelo? ¿Cuándo lo terminás? No lo voy a terminar. ¿Cuándo lo terminás? Le devolví la plata, ¿no? Sí, sí. Sí, no, se la mandé por una transferencia. No tuvo más remedio. Bueno, si cuento el último episodio, se va a llamar un escándalo. No, mejor no lo cuente, Marcelo. Así que no voy a contar más. Mañana. Mañana. En otra oportunidad, fui invitado de prepo a un programa de televisión de una señora importante. ¿Una señora importante? Y entonces yo dije, ¿por qué tengo que estar invitado de prepo? ¿Quién es? ¿Cómo es de prepo? ¿Susana? ¿Mirta? No, Susana no. Susana es una amiga. Ah, Mirta. No, hasta por no me dice nombres. Hola. Entonces decidí ver el programa en mi casa. Sí, sí, sí. Yo era más joven, ¿no? Era un poco más tumultuoso que ahora, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Más tumultuoso que ahora? Perfecto. Sí, sí, era un poco más revoltoso. ¿Atemperando qué? Sí, los años van tranquilizados. ¿Dónde? ¿No lo estás escuchando? En algunos casos, sí. No, lo escucho, lo escucho. Pero él mismo te está diciendo que cuando era joven, más joven. Mirta, ¿usted se acuerda? Yo tuve una... Yo tuve una... Me acuerdo perfectamente de ese incidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mirta? No, no, quería venir, no. Se pidió la lista de invitados. No, no. No, no. No está de moda eso. Jamás. Quería saber con quién comparte. No, 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 no. Eso no lo voy a permitir. Primero no mencioné el programa. Segundo, jamás pediría una lista de invitados si asisto para mi televisión. No. Se re. Pará, vos preguntás... No, eso yo no lo hago. ¿Cómo? Pará, vos preguntás. No, no es la lista. Che, ¿quién va? Para saber... No, no pregunto. Se re. ¿Y te puedo comer un tarrón? ¿Uno es educado y apropiado o no? ¿Vas o no vas? Uno no pregunta a quién invítate a comer. Si vos invitas a comer a tu casa, cosa que nunca hiciste. Nosotros vamos sin preguntar. Sí, ¿quién va para saber con quién vas a estar? Nosotros vamos sin preguntar. No, vos cuando fuiste preguntaste. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Quién va para saber más o menos? ¿A PH fuiste? Sí. ¿Y preguntaste con quiénes? No, después fue un grave error. Claro. ¿Con quiénes te tocó? Igual en general, en general los productores tienen la gentileza. ¿Vos a PH no fuiste? Les encantaría, según Marcelo. No, nunca fui. No, pero no, no. Malísimo, malísimo. No, PH te hacen llorar. Un embol. Un embol. Es como un programa de chimentos encubiertos. No, malísimo. Horrible programa. Con todo el amor a Andy, pero... ¿Cómo es horrible? Me gusta. Fui de invitado y no me gustó. ¿La pasaste mal? Sí, la pasé mal. Te aburrí. ¿Te aburriste? Sí, no, no. Son grabaciones largas, Marcelo. No es en vivo el programa. Tenés que pegarle duro a la grabación. Algunos se copetean. No, en serio, me contaron que te dan un chaponcito. Es una buena manera de pasarla. Claro. Sí, sí, sí. En mi programa cuando se ponían borrachos eran los vidachis, que era muy divertido. Daddy estaba re borracho. Todos, todos. Mirta dice que le copiaron en PH lo de comer. Sí, sí, sí. Siempre. Todos los programas que comer. Le daban un aperitivo. Claro. Sí, sí, sí. Todos le copian. Recuerdo que bailaba el doctor Corbillo con Miguel III. Sí, tapo. Ah, mira. Qué lindo. Qué época. Qué época. Qué época. No había tanta pelea, tanta política, chicos. Y cuando invitabas a Mirta, cuando invitaba a los Leluthier, era espectacular. Oh, qué bueno. Las mesas. Qué mesas así. Un día le pusieron las sillas arriba de la mesa. ¿En serio? Bueno, así estamos. Veinte años de zurdaje, de kirchnerismo. Lamentable. La primera que lo vio fue... Depresión. ¿Quién fue la primera que lo vio? Porque además de la decadencia, es esa solemnidad decadente del progre. Esa cosa de que todo tiene que ser serio, cara larga. Qué bien, Mirta. Vamos mejor en los novenos. Estuve muchas veces en el programa de Mirta. ¿Vos, Marcelo, estuviste mucho? Muchas veces, sí. Sí, sí, sí. Adivina. Estuve una vuelta... ¿Y comes? Marcelo, cuando vas a lo de Mirta, ¿comes? Sí, sí, por supuesto. Pero viste que... Porque la gente no come. No, es incómodo. Es incómodo. Es poncha el director cuando estás comiendo. A propósito. Es más, tuve el privilegio, digamos, de estar invitado dos veces, solamente con dos personas. Yo y otro más. ¿Quién? Ah, una mesa más reducida. Tuve dos veces con mesa reducida, exactamente. ¿Y quién era? ¿Quién era? Uno fue Daniel Adat. ¡Epa! Y yo. Y otro fue Jorge Lanata y yo. ¡Ah, la pelota! ¿Te acordás, Daniel, no? De esa mesa hermosa que tuviste con Marcelo. Linda. Sí, sí. ¿Quién se llevó el salero? ¿Quién come? Marcelo. Como siempre. ¿Y el reloj que te regala Mirta? El Paddle Watch. Eso se lo llevo a Marcelo. Sí. Bueno, vos sos... No se compara con los que... No, con los que... Vos sos un gran regalador de relojes me contaron. No, Marcelo, que Daniel regala relojes. No, no sé. ¿Me contó Babi? Babi. Los mejores me los regalaba en mí. ¡Ah! Llegaba el negrito y se encendía la rama. Ah, qué competencia, digo. Bueno, el asunto es que... Reiki no decía lo mismo. Después empecé con una serie de convulsiones y mi relación con la televisión. Sí. Y ahí cayó la volteada la señora De Gran. Bueno, está bien, querido. ¿Y por qué no le fuiste a Mirta? No necesitamos de tu rating, Longobardi. No, no, yo no soy la portada de rating. Marcelo Longobardi. Ah, mirá, escuchá, 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 Marcelo. El señor Marcelo Longobardi. Mirá, mirá, ahí está. Eso fue el día que fuiste. Y con la nata también, Jorge, ¿te acordás cuando fuiste? ¿Te acordás? Sí. Era buenísimo. Eso fue muy divertido, sí. Fue bueno. Sí, estuvo bueno. Que hablamos de cómo doblabas las remeras en los cajones, ¿te acordás? Sí, sí. ¿En serio? ¿Cómo se acuerda, Jorge? ¿Qué memoria, Jorge? Ay, quiero ir a buscar eso a YouTube, lo voy a ir a buscar. Sí, sí. No, Jorge, siempre la memoria. Ese fue un programa muy divertido, sí. Ese fue divertido. ¿Qué, el TOC que tiene Marcelo? Sí. Ah, me lo sabía. Yo tengo muchos TOCs. Y vos, Jorge, no, al revés. Todo al revés. TOC, TOC. La obra TOC, TOC. Yo conozco el privilegio de conocer la casa de la nata, un desorden total. Ah, sí. Total, caos, sí. Y eso que, o sea, te recibió y estaba desoporado. Viste que uno ordena un poquito cuando llega alguien, ¿no? Un quilombo. Yo una vez fui a la casa de la nata. ¿Sabés lo que me impactó? Tiene muy hermosas obras de arte. Me impactaron los cuadros, de hecho me hizo como un tour, me mostró los cuadros. Pero los Martín Fierro los tiene todos como, vos también, los tiene todos ahí en la repisa. Y eran como 278 Martín Fierro. Y yo, bueno, no voy a llegar nunca, nunca voy a llegar a esto. Yo los tengo en una repisa junto con un premio que para mí fue muy significativo. Que es uno que yo quiero mucho, que es el Conex. Ah, sí. Un CG. Exactamente, el Conex de... De Platino, ¿no es? De Platino creo que tengo, sin miedo. Claro, te falta el Santa Clara de Asís. Ese me parece que no. Ese me parece que ya no me lo van a dar. No, creo que te lo de él. No, eso. Sabés que estoy descomulgado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, claro, totalmente. Pero bueno, o sea... Otra que mi ley, otra que mi ley. Que tampoco lo van a... Una ceremonia secreta que ocurrió a instancias del Cardenal Fernández. Justamente, del... El que habló ahora. Del dicasterio del número 3 del Vaticano. Así que, Marcelo, ahí te acompañamos. Me liquidó, sí. Igual. Marcelo, ¿viste lo de Pagni de hoy que me generó mucho interés? ¿Qué de todo dirás vos? Divorcio que generó ruido en redes sociales. ¿Lo leyeron en esa parte? No, bueno, lo dijo ayer, lo contó ayer en el editorial. En el editorial de anoche aparece hoy escrito en la tele. Claro, yo no vi en la tele, lo leí hoy, ¿no? Imperdible. Imperdible. Ex-intendente. Escucha, a vos te gusta. A vos. A vos. Esto ya lo sé hace meses. Bueno, pero que lo diga Pagni, ya es distinto. Bueno, ex-intendente. Alto funcionario de Kicillof. Sí. Rubio, agrego yo. Es internante, chico. Sí, claro, obviamente. De mi cuenta. Hace ese cargo, Marcelo. Pagó, a mí no me gusta. No nos meto. Pagó aparentemente 20 millones de dólares. Toda plata negra, dice Pagni. Se habría abierto una cuenta en Uruguay. La esposa le reclamaba 50 millones. Pero se resignó a 20 millones. Hizo un buen negocio el marido, dice Pagni. Cifras siderales. Ajá. Una de las zonas más pobres y complicadas del país. ¿Mmm? Multimillonarios que viven de la política desde hace 30 o 40 años. ¿De qué negocio se puede obtener un patrimonio donde la esposa le reclama al marido 50 millones de dólares? Eso, me pregunté, ¿no? Qué buena pregunta. Te lo contesto, yo no hay nada. ¿El juego? El juego, obviamente. Claro. Y yo pregunto, pregunta de ingenua tonta, ¿no? Viste, que siempre te dicen, no, porque la FIP. O de otra cosa peor. No, porque no sé qué. No, porque ahí lo de la FIP, no. O sea, como es cuenta en Uruguay, ya está, no pasa nada. Y parece que no, no sé, Axel, usted que lo tiene ahí de funcionario, no sabe nada al respecto de esto. O es un tema privado, es un tema índole privado. Bueno, vendría bien que la justicia no solamente investigue a Cristina, sino que también investigue. ¿Cómo? Alguien que me puso máximo. Ah, mirá, upa. Ah, alguien que me puso máximo. Claro, recordemos que a Carly Bianco me lo bajaron. Es verdad. Había que ponerlo a Insaurralde. ¿Se acuerdan de lo? Me hicieron hasta hacer clases de Zumba con Jesse. En esa, en esa. ¿Se acuerdan de hubo muchos mensajes? En esa, en esa, en esa, en esa, en esa, en esa, en esa. Denme en una vaca muerta y con eso reemplazo a Insaurralde. Sí, 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 deja, deja, deja. Me da que me parece que Carlos anoche ofreció otro dato aún más interesante que este. Pero, por supuesto. A ver, a ver. Sí, fuera de su análisis, digamos que siempre está muy bueno. Obvio. Ayer hablé con él a la tarde, tuvimos unas, unas, una conversación. ¿Sí? Bueno. Eh, el dato de las causas por los autos de Aiza. Claro. Uf. Exactamente. Claro, claro. Uf. Las, las seiscientas cangú. Es un tema muy complicado porque, bueno, nada. Sergio. Claro. ¿Qué pasa? ¿Se puede estando de salida? No, nada. Y Carlos hizo anoche la misma interpretación que hicimos ayer aquí por la mañana, ayer en el programa de la mañana, sobre el artículo de Walconada respecto del uso de cierto espionaje Berreta, para procurar involucrar a los candidatos, en todo caso al propio Kicillof y a Zamora en Tigre, con fondos vidriosos, ¿no? Sí, lo vi, vi la nota de Walconada y lo escuché a Carlos en maquillaje, yo me estaba cambiando, él estaba en maquillaje hablando de ese tema, estaba muy comentarista de ese tema. Sí, 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 fuerte, fuerte. No sé, Sergio, si tiene algo para aportar de eso. No, de qué, no, yo estuve con Mami Mo ayer. Ah, lo vi con Mami Mo, tenés el audio. Se tuvo que ir al bailando. ¿Viste Marcelo que se levantó y se fue Mami Mo en el medio del acto? Sí, porque tiene que laburar. Eso no lo viste, eso no lo viste, escuchá, escuchá, ponelo, ponelo. Muy buenas noches a todos y a todas. Mami Mo. Mami Mo. Ah, se va Moria a laburar al teatro, me quiere saludar. ¿Cómo? ¿Interrumpió? Interrumpe. Se va al bailando, peor. Al bailando. Al bailando. No se va al teatro, se va al bailando. ¿A quién le importa? Y se va Moria. Interrumpió. Se va al bailando, hablando de Tinelli. ¿A quién le importa lo que va a hacer Moria? Estaba con Lame, que se parece a Tinelli. Sí. Se parecía. Fueron compañeros, mucho tiempo. Y en San Lorenzo. En San Lorenzo, sí. Pero ¿cuál es la gracia de que cuente? La quiere meter a Moria en la campaña. Sería gracioso si no tuviéramos 140 de inflación. No, pero bueno. Sería un chistazo. Qué sé yo. Esto sirve, es un poco de humito que a la gente le gusta. Claro. ¿Qué le gusta? Un poco de humito. Un poco de distracción. Está bien, está bien. ¿Qué sé yo? Ya para meter a Moria en la campaña, para mí, Marcelo, hay una desesperación importante, ¿no? Sí, no, no. Pero bueno. ¿Sabes qué? Hay un tema de conversación en los medios que es medio... Ya pasó lo de las cangú, no lo menciono bien. Esa es la estrategia. Ah, corre lo de las cangú. Sí, pasó otro tema, dale, seguí. No, bueno, pero... No, 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 ¿de qué ibas a hablar? No, no, no. ¿De qué ibas a hablar? Dale. Yo no conocía, perdón, yo no conocía la información, la conocí anoche viendo el programa de la Edición Argentina. ¿Qué cosa? De lo de las cangú. Y lo que me llamó más la atención del asunto es el comportamiento del juez Lijo. Sí. Claro. Claro, de procurar dormir la investigación. Y bueno, sí. Me cuentan que el hermano de Lijo tiene contactos con un candidato a presidente muy importante que no es masa. Pero bueno, tal vez eso explica un poco las cosas. 613 camionetas a un precio sideral de 25 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, veremos. Ah, me acordé de lo de Milley. Me acordé de lo de Milley. Viste que vos tenés un periodista que le pidió disculpas por haberlo llamado nazi, Pablo Dugan, y otro periodista que denunció que Milley pide lista de invitados para ir a su programa, el señor Diego Seigman. Sí, sí, sí. ¿Es verdad esto, Javier, lo que contó Seigman ayer en TN? ¿Que usted pide listas para ir a los programas? No, o sea, digamos, quiero saber si me van a emboscar o no. ¿En emboscar? Sí, sí. Emboscar. ¿Cómo? Sí, sí. Emboscar. Digamos, o sea, porque seguramente que iba a salir yo al aire y después Kovádlov me iba a destrozar, me iba a hacer añicos. Y entonces, bueno, elijo dónde ir y dónde no. Pero, ¿cuál es el problema de compartir con alguien? ¿Cuál es el problema de tener la libertad de dónde ir? No, no, no se ponga nervioso. ¿Cuál es el problema de compartir con alguien? O sea, no, digamos, o sea, el conductor es libre de invitar a quien quiera. Y yo también soy libre de decir, ¿voy o no voy? En esta mes me voy a saltar por vos, Javier, porque Johnny acaba de reconocer hace 10 minutos que él pide lista de invitados por todos los programas. Pero bueno. Así que, no sé. Hoy, soy Johnny Viale, soy una persona especial. Hoy, yo sí puedo elegir dónde voy o no voy. No puedo creer que salté por vos, Javier. La verdad, me llama... ¿Está bien, Marcelo, esto de elegir lista de invitados, de pedir lista de invitados? Mirá, yo no sé, depende de cada uno. Yo no lo hago. O en todo caso no lo hacía cuando participaba de programas de televisión. Pero si sos candidato a presidente, no se supone que tenés que estar... No, el que estuvo muy bien, ese es Diego, Diego Sejman. ¿Por qué? Porque dijo que no vengas. Claro. Eso está correcto. Claro. Estuvo muy bien el periodista. Porque le había dicho que tenía que bajar a no sé quién o no sé qué. Dijo, no, no, que no venga. Por supuesto. Esa parte no me parece bien. ¿Qué? O sea, la parte que él dice, hay que bajar a tal, no me parece bien. No, no, claro. Vos podés decir, no voy. Claro. Pero no decir, voy si no está él. Claro. Si está tal persona, no voy. Si no va a Tarico, yo... Ah, entonces no voy. No venga. Si no va a Tarico, voy. Pero no, se deduce que si está tal persona, no voy. Entonces esa persona no tiene que estar. No, por eso, por eso está mal. Además habla de, o sea, si no podés lidiar con cinco periodistas, con todo el amor del mundo, a ver, va a estar complicado el poder... No los necesito. O sea, como Ricardo Ford, soy una máquina de generar rating. Sí, sí. Digamos, o sea, así que no los necesito. Sí, pero el país no tiene nada que ver con el... No, bueno, voy a hacer las cadenas nacionales vía streaming. Hoy no. Sí, y transmitido por redes. ¿Cómo hizo Bolsonaro? Muchas veces. No los necesito. Zurdos empobrecedores. No, 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 no. Ay, ahora hay que levantar a Boomrich. Ya vas a venir aquí. ¿A quién? A Boomrich. Ya va a Boomrich. A la montonera. Ahora la tenemos que levantar. Ay, qué valiente. Fue al barrio merenciano. Ay, sí, sí, muy valiente. Sí. ¿Sabés lo que es valiente? No lo fuiste. Es juntarse con Barrio Nuevo y decirle en la cara, este tiradito de salmón de luz grasazo. Es una mierda. Ah, sí, mirá. A mí no me parece muy valiente. Mirá la motosierra. Eso de juntarse con Barrio Nuevo me parece medio casta, pero igual lo valoro mucho. Bueno, o sea, digamos, sí, sí. Ya vas a venir al pie, Javier. No, o sea, digamos, eso es una amenaza mafiosa. Ya vas a venir. Esa es una amenaza mafiosa que estás haciendo al aire. Esa es una amenaza de Don Corleone. ¿Qué es, Willy? ¿Qué es, Willy? ¿Qué es, Willy? ¿Qué es un pan de mío, Javier? ¿Qué es una amenaza mafiosa? Esa es una amenaza mafiosa, lo que estás haciendo al aire. Pero Willy no mató una mosca. ¿De qué estás hablando? Ah, Willy, más bueno que ya lo conozco a ustedes. Sí, sí, sí. ¿Ustedes quiénes? No, o sea, digamos, ya van a ver ustedes. Por ahí pueden decir, si no, a Secretos Verdaderos con Fátima, con Luisito Ventura, hacer un especial. En principio está comprometida la primera escena con la señora Mirta Legrán porque nos conocimos ahí. Claro, eso sí. El 30 van a estar ahí. Y ahí van a estar solos, me imagino. Usted, Fátima. Sí, sí, pidieron mesa solos. Sin ningún zurdo. Yo le voy a preguntar, ¿se viene el derechaje? Claro, exacto. Por favor, no me hagan perder otros 20 años de mi vida, ¿eh? Sí, claro. Pero, Javier, en algún momento va a tener que compartir con gente que no... Con gente que no le gusta. No puede estar siempre con la gente que usted... Pues si no, todo muy cómodo. Bueno, o sea, digamos, está bien, está bien. Adáptense a mi mundo. Bueno. No se adaptan. Yo te escuché decir en el programa... Yo te escuché, Javier, decir en el programa de Jonathan Biales algo muy importante. Vos dijiste que a partir del 23 de octubre somos todos argentinos. Bueno. Eso dijiste. Sí, sí, sí. Espero que te lo acuerdes porque fue muy importante. Sí, pero ahora estoy en campaña. Vos dijiste, por eso. Vos dijiste después. Ya lo dijo Carlos Saúl. Él dijo, Miley dijo, cuando se terminan las elecciones somos todos argentinos. Todos bien. Estamos todos del mismo lado. Esperemos que cumplan. Ay, Dios. Saludamos a Carlos Pagni y Marcelo Te Paré. Por favor, siendo las 10 y 13 de la mañana de este martes. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día. Qué picante, Carlos. Buen martedía. Sí, se está poniendo todo muy picante. Va a estar todo muy picante. Se está poniendo muy lindo el conurbano. Marcelo Fallazzo me dice, hola, Carlos, buen día. Buen día. Mi hijo me preguntó qué es la FIP. Yo le comí el 70% de su alfajor y se puso a llorar. Ahora tiene clarísimo el acero. Qué buenísimo. Muy buen. Suscribo. Qué bien, ¿eh? El amigo Casimiro dice, Carlos, buen día. Anoche tu entrevista a Loris Zanatta. Qué buena. Extraordinario. No tuvo desperdicio. Extraordinario. Él lo fue revelado. Extraordinario. Qué maestro Zanatta. Mira, me olvidé de comentarlo esta mañana. Ese es liberal. Extraordinario. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. ¿Ves? ¿Ves qué? ¿Qué niveles? No todo es bilota y el conurba. No. Un poquito de academia. Sí. Mucho bolonia, mucha bolonia. Uno cortito. Se encuentran dos amigas en la calle. Una de ellas estaba algo nerviosa. ¿Pero qué te pasa que te veo nerviosa? ¿De dónde venís? Ah, y te cuento. Recién salí de la carnicería corriendo. Delante de mí una señora le preguntó al carnicero si tenía lengua. Y el carnicero salió del mostrador, la agarró a la señora y le dio un beso de lengua. Que ni te cuento. Ay, claro. ¿Por eso te fuiste? Claro, claro. Imaginate. Yo le iba a pedir chorizo. ¡No! ¡Che! Por favor. Qué locura, ¿no? Ivana dice, buen día, buen martes, feliz día para todos los instrumentadores quirúrgicos. ¡Feliz día! ¡Feliz día, colegas! Les deseamos que consigan insumos, sobre todo. Sí, sí, sí. Impresionante. Alfredo Marasa también nos manda saludos. Jorge Luis Selener dice, hola, Genio Carlos, te mando saludos desde Villa Martelli. ¿Eh? ¿Masó? Martelli. Sí, sí, ¿qué vas a decir Martelli? Andrés Uñiga también nos manda una foto acá que nos está viendo desayunando con sus hijos. Pobre los nenes viendo esto. Un beso a los nenes. Pobre Tomás. Y la verdad, desayunando con nosotros. Con estas caripelas. Bueno. Gracias, Mirta Massini dice, hola, Carlos, mis deseos de felicidad para vos. El marido todos los años para el cumple de su esposa, que ya desde novio tenía esa costumbre, el día del cumple, bien temprano, se levantaba, le llevaba el desayuno a la cama y le preguntaba qué quería que le regalara. Al llegar a los 30 años de casado, siempre la misma costumbre de preguntar a su esposa por el regalo. Esta vuelta la mujer le dice, ya estamos grandes, me gustaría que me regalaras un sitio, una parcela. En el jardín de paz. Qué horrible. Al cual el esposo le cumplió el deseo. Al año siguiente se le cumple el esposo y la mujer advierte que no le pregunta por el regalo. Y ella le dice, ¿te pasa algo conmigo que no me preguntás qué quiero de regalo? Y no, le dice el marido. Si no usaste el del año pasado. Bienvenido, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias.